Todo lo que yo me dedico a ser es solo una simple distracción Tienes un seguro que sufriendo yo acabaré eventualmente y moriré Sufriré una esperanza y sentirme estar Soy uno de los que no vantan los estados Yo soy tu vida sin ser Digo, 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 te lo crees Lo que siempre yo he tenido decir es mucho más difícil Si ucran, poné la sierra del moro, eso es lo más completo. Es una de una enfermedad mental, mi sentimiento se llueve. No voy a traer compro el canario, yo sin que olvidar, me rechazarán. Me dijeron también que el gracia no pierde, pero no, no, no lo entienden. ¿Cómo es que alguien podría perder algo si ni siquiera logró ganarlo? Nunca me he perdido la verdad y sentimiento tan soy un enrolas fracos en ganarlo Nunca me he perdido la verdad y sentimiento tan soy un enrolas fracos en ganarlo Nunca me he perdido la verdad y sentimiento tan soy un enrolas fracos en ganarlo